Hola hermanos, buenos días. Nos encontramos en la terminal de Mendoza. Hoy es lunes 19 de abril del 2010. En la noche de ayer no había pasaje para Buenos Aires, por lo que tuvimos que quedarnos aquí hasta hoy en la mañana. Hemos comprado un pasaje para salir a las 7 de la mañana hacia Buenos Aires y llegamos allá entre 10 y media y 11 de la noche. Muchas gracias. La ciudad de San Luis, aquí en Argentina, vamos rumbo a Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.